Para agilizar y mejorar la atención a los ciudadanos que acuden al módulo de diagnóstico rápido COVID-19, ubicado en el estacionamiento de la nave 3 del Parque Tabasco, la Secretaría de Salud implementó el código QR que permite acceder desde los teléfonos celulares al sistema de pre-registro, donde los pacientes llenan un cuestionario con sus datos personales. En el módulo de diagnóstico rápido COVID-19 hay unos banners donde se escanea este código QR y que remite al sitio web www.enjambrecidadano.com-pre-registro para acceder al formulario, lo que generará de inmediato un código que será el que deberán presentar el paciente al momento de acudir al módulo de diagnóstico rápido. Ya en el módulo el personal de salud solo preguntará la sintomatología que presenta para determinar si les realizan una prueba rápida o se les toma la muestra para PCR. Pese a la aplicación de este sistema de QR y la rapidez con la que se atienden a los ciudadanos, en el módulo siguen formándose largas filas en vehículo y otra más pequeña para la atención de personas que acuden a pie. Diariamente se están aplicando más de 300 pruebas para detección de COVID-19 en este módulo de diagnóstico rápido en horario de 8 de la mañana a 14 horas, lo que permite atender a más personas, pues anteriormente se realizaban 150. Cabe señalar que en los banners también pueden escanear un código para hacer uso de la plataforma Salud Bot, donde mediante la aplicación de WhatsApp se puede consultar el resultado de la prueba COVID-19. Además, en caso de estar contagiado puede enviar constantemente el reporte de su oxigenación y su temperatura para ser monitoreado por el personal del sector salud. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.